¿Qué es la Delegada de Sanidad? 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 Vale. ¿Y ahora mismo qué se está haciendo, entonces? Hay un convenio, como ustedes bien saben, con mascotas de priego y está vigente. Se está llevando a cabo el control animal como se ha estado haciendo desde hace no seis años, algunos más. Con lo cual, es el mismo sistema que se estaba haciendo hace un año que estaba usted. No ha cambiado nada. Y en el presupuesto que han desaparecido las partidas de veterinarios y de manutención, ¿de dónde se está pagando? Se han unificado las partidas para la licitación de lo que es el servicio del control animal. Mientras que no se les licite, pues simplemente sí se tiene que hacer modificación presupuestaria para ir pagando lo que es la prestación de servicios. Se hace como se ha hecho siempre y punto. No hay mayor problema. No sé dónde encuentran el problema. Vale. Y luego, por otro lado, pues rogaría que se ceda otro espacio a la asociación, ya que el que tenían hasta ahora, a la asociación mascota, se le ha retirado el uso. Y me gustaría que… Bueno, recordando que la antigua Casa de la Juventud, que lleva ya un año en desuso y que ya hemos traído también a pleno en varias ocasiones, que además de esta asociación hay otras que necesitan de un lugar para desarrollar su labor, que también si va a hacer otro reglamento, decreto, no sé, de uso, que llevan ustedes un año, que ni ha salido el pliego, ni ha salido el reglamento. Estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, que nosotros lo estábamos haciendo mal y nosotros seguís haciéndolo igual o peor. Entonces, rogaría, por favor, que el reglamento se ponga en marcha y que se dé de respuesta a todas las asociaciones que están pidiendo un espacio para poder desarrollar su labor. Bueno, me ha quedado muy claro que es lo que estaban ustedes haciendo mal, que nosotros seguimos haciendo mal, que no sé lo que estábamos haciendo mal y estáis haciendo lo mismo, pues entonces es mi reflexión. Si estáis haciendo lo mismo que nosotros y nos estáis diciendo que nosotros lo hacíamos mal, pues entonces todos lo estamos haciendo mal. No entiendo su debate, no sé a qué se refiere, pero bueno. La pregunta, el ruego, es que no sé a qué se refiere usted ahora mismo. Vamos. Sí, señor doctor. Bueno, ya solamente por último, pues rogar que se ejecuten en su totalidad todas las partidas que existen en el presupuesto, porque se quedaron algunas sin ejecutar en el anterior presupuesto, y que se lleven a cabo en su totalidad para dar respuesta a todos los problemas que estamos teniendo, que hemos tenido y que tendremos en el futuro. Mañana me informaré de las que dice usted que no se han gastado, porque no tengo yo ese dato. ¿Lo tiene usted y yo no? Tiene usted la palabra. Yo quería empezar, lo anuncié en el anterior pleno, y quería empezar este pleno porque sobre mi mesa, como portavoz del grupo, no tenía ninguna de las respuestas de todos los ruegos que durante los últimos plenos se han ido celebrando y la respuesta de los concejales de Gobierno ha sido ¿se respondería por escrito? La pregunta es eso. ¿Los ruegos que se responderían por escrito? ¿Para cuándo? Además, hoy hemos aprobado tres actas, que creo que si ustedes no tienen un seguimiento de los ruegos y preguntas cuya respuesta es esa, en las actas vienen recogidas. Así que lo primero que les ruego es eso, que esas respuestas por escrito, que quedan ahí en el aire, que se den. Bien. Y la segunda, señor Mármol, ¿en qué situación está su imputación por el presunto delito de tráfico de influencia por el caso de las oposiciones de bomberos? Como bien sabe, aquí pues le voy a contestar, porque es que no tengo ningún tipo de problema, a pesar de lo improcedente y de que no viene en ningún momento que sea un tema municipal. Y espero, además, que usted sea el primero en que pida perdón públicamente cuando esté todo aclarado. Ya me reservaré yo las acciones legales que sean, pues, que considere oportunas. Y le comento, además, me sorprende cuando usted es la Dalí, es la Diputación de Córdoba, y su grupo está personado. Si su grupo está personado, ¿para qué me pregunta si ya lo sabe? Ah, ¿no le dan información en su grupo de este tema? Me caché. Bueno, pues, estoy esperando, como bien sabe, para poder ir a declarar ante el juez de forma voluntaria, como así lo solicité, para poder exponerle, pues, todo lo que considero que es oportuno que su señoría conozca y poder aclarar todo este asunto. Y, como bien le decía anteriormente, lo que le está escribiendo su compañera, no sé qué, lo puede leer perfectamente, sin problema, para que le siga contestando. Y es lo que hay. Además, a través de lo que sí le puede, ya que forma el Grupo Popular, está personado en este expediente, pues, puede usted pedirle a su partido que le dé la información de todos los expedientes que hay. Y, si no, si usted quiere, cuando vaya a declarar, me acompañe y se aprende el camino. No le juzgo. No le juzgo y no voy a tener en cuenta ninguna de las reproches que ha hecho ni de la broma, porque entiendo perfectamente el nerviosismo. Señor Mármol, yo en ningún caso traigo aquí este asunto, ni lo traigo ni para condenar, ni intento hablar. Faltaría más. Qué actitud de presidencia, de pleno más. En fin, que yo en ningún caso pretendo ni condenar, ni nada por el estilo. De hecho, creo que la actitud que están encontrando en este grupo de oposición está siendo muy elegante con un asunto como el que estamos tratando. Yo le preguntaba esto porque, efectivamente, sé que usted ha sido llamado a declarar. No tenía pensado que hablar a eso, porque esperaba que fuera usted mismo el que dijera que ya ha sido llamado a declarar. Es verdad que a usted le detuvieron un intento de declaración voluntaria y le dijeron que tenían que citarlo. Y, por tanto, si esa comparecencia se producía en breve plazo, en el próximo pleno, en el pleno de junio, se debería preparar una comparecencia como así se aprobó en el pleno anterior. Por eso era mi pregunta. Entonces, ¿a usted no le da fatiga, y le voy a decir la palabra más común, ni vergüenza de preguntar aquí cuando ya tiene esa información? Es que no conocen ningún tipo de límite. Y es una pena, es una pena que no conozca ningún tipo de límite, porque se le está volviendo en contra. Se le está volviendo en contra esa forma tan elegante que usted tiene de ser. Y le he dicho, estoy esperando a ir a declarar y voy a ir a declarar de forma voluntaria. Y, además, voy a dar explicaciones aquí en este pleno, porque hay muchas sorpresas que a lo mejor algunos no tenían que estar tan tranquilos. En vez de estar, no dicen nerviosos a los demás, ningún tipo de nervio. Y, además, confío en el Estado de Derecho y nuestro sistema judicial. Y el sitio donde las personas que nos exponemos públicamente para responder es en sede judicial. Y usted no es ni juez, ni inquisidor, que es como si no quiere ser usted la diputación de Córdoba. Y espero, y confío, y como confío en el sistema judicial, pues espero que lo más pronto posible se pueda quedar todo aclarado y dejen de circular por los grupos de WhatsApp. Y, además, desde algunos números bastante sorprendentes desde que le llegan capturas de pantalla, porque al final la gente también te envía las capturas para ver cosas. Y la verdad es que es penoso, lamentable y triste la forma de actuar a la espalda de algunas personas. Pero, bueno, si se entiende la política así, como un sálvame continuo y permanente, pues es normal que se tengan ese tipo de actitudes. Créame que le comprendo y le entiendo. Esta situación quizá hemos llegado, señor Mármol, porque usted ha cogido un camino diferente al que ha cogido la compañera de su partido, la señora Amo, que en ese pleno de diputación hizo la comparecencia y dio las explicaciones que ella consideró oportunas, y eso es lo que usted le ha negado a los preguenses. Ojalá, se lo dijo mi compañera María Luisa, no haya nada detrás de todo esto, y ojalá usted… Y disculpe usted, no, y si hay algo que responda quien tenga que responder, y no van a doler prenda en dar explicaciones, una vez que se la haya dado a su señoría en sede judicial, que no ha estado de derecho, la justicia es el lugar donde se dan las explicaciones, en primer lugar. El siguiente ruego es para…, pregunta es para el señor Onieva, el protocolo de fuga de aguas de priego, que recordará usted que hace unos meses trajimos aquí una propuesta de modificación. Según hemos visto las actas de los consejos de agua, no hay ninguno, no se ha hablado de ese tema. ¿Se tiene pensado hacer alguna modificación de este protocolo de fuga? Por supuesto, ese protocolo de fuga tendrá que aprobarlo el consejo de Administración de la empresa. Por supuesto, habrá que elevarlo y habrá que llevarlo. Bueno, señor Musach, ya me da un poco de apuro. Señor Musach, me da un poco de apuro ya hacerle este ruego. Ha dicho que el consejero de tráfico no hace caso omiso. Yo creo que ya sí podemos considerar que la línea de los taxistas, simplemente el repintado, mientras haya una posible posterior solución, que usted está empeñado en ella y que, bueno, usted tiene el derecho de poder intentarlo, pero por lo menos que se le pinte, que es que yo creo que ya me lo dicen ya casi riéndose, porque una medida tan sencilla como repintar una línea, pues llevamos casi cuatro meses trayendo este tipo de asuntos al pleno. Bueno, la siguiente ruego también va para el señor Junieva. El señor Junieva, el día 16 de marzo, escribo en mi Facebook y pongo esta publicación, como puede ver la gente, los bancos de San Francisco, el arreglo que se hizo antes de Semana Santa, y usted me interpeló en ese post personal en el que dijo lo siguiente. Señor diputado provincial y concejal de nuestro ayuntamiento, con su comentario sin información alguna, porque usted nos ha informado, ha faltado usted al respeto a nuestro encargado del servicio de obra y, por supuesto, a todos los compañeros del servicio, además de a nuestros vecinos. Si usted no fuera buscando la popularidad a base del engaño, no fuera hecho este montaje fotográfico. ¿Sabe usted por qué se han reparado los bancos así? Mire usted. Aprecio la foto que le pongo. Los bancos presentan peligro y más en esta fecha tan señalada. En Semana Santa, que se aproxima, los marmolistas no les da tiempo a reparar los bancos en tan poco tiempo. Y se ha decidido esta opción temporal, que pone en mayúscula, para evitar peligro. Que, como usted apreciará, en esos bancos se monta mucha gente para ver las procesiones. Por supuesto que hay que poner los bancos en su estado natural y cuidar el entorno tan bonito que caracteriza a nuestra ciudad. Le doy la clase a nuestro encargado de obra y demás operarios de nuestro ayuntamiento, que velan por las cosas que se hagan bien y están siempre aportando soluciones para el bienestar de todos. Yo después le contesté con la misma educación que usted me interpeló, que es bastante, no lo digo con cercano. Pero la pregunta es, ha pasado Semana Santa, ha pasado la Feria de San Marcos, ha pasado el mes de mayo, han pasado la mayoría de los domingos de mayo y, además, pasó la salida extraordinaria de Jesús Nazareno el pasado domingo. La pregunta es, ¿cómo de en breve va usted a preparar, va a reparar de una vez, este remiendo temporal que hizo de los bancos del COMPAS? Mire usted, lo primero, le interpelé yo, le pido disculpas por haber entrado en su Facebook, no lo volveré a hacer, perdone. Bueno, pero lo hice porque uno, en fin, no lo voy a decir, ya está. Lo primero es que usted tuvo, no sé, tuvo el populismo de fotografiar el único banco que estaba bien. Usted estuvo una hora antes, que estaban los operarios del ayuntamiento trabajando en ello. ¿Usted por qué no fotografió el que tenía la pieza rota? Yo le puedo pasar esa foto, yo se la puedo pasar a usted. Sí, sí. ¿Usted por qué no hizo eso? Usted tenía que haber hecho, mire usted, aquí hay un error, en la plaza de San Francisco. Sí, señor, hay un error. Hay un banco, presenta un peligro. La ley de usted, con toda la educación, no le falta respeto. ¿Y por qué no puso usted esa foto? ¿Y luego puso la chapuza que usted dice que hemos hecho y sus garguillos? ¿Está? ¿Por qué no lo hizo usted? No, pero es más fácil decir que es que mire usted cómo estaban de bonitos y han venido los de obras que son así, y mire usted cómo las ha dejado. Y lo segundo, ¿usted conoce la nueva ley de contratación? ¿La conoce? ¿Entró en vigor el 8 de marzo? ¿La conoce? ¿Conoce usted todos los procedimientos administrativos que hay que hacer para llegar a ese tipo de contratación? Hombre, nosotros a lo mejor estamos llegando tarde a muchos sitios, y lo reconozco, es verdad, tiene usted razón. Estamos llegando tarde, pero lo estamos haciendo bien, cumpliendo la ley. Creo que le tiene que haber quedado claro. Bueno, yo le reconocí que una solución temporal como esa se entendía y se agradecía. Le he preguntado cuándo va a terminar esa solución temporal. Creo que son prácticamente dos meses y medio. Pero bueno, si la ley de contratos va a hacer una nueva excusa para que cada vez que haya que hacer algo tengamos que tener de excusa la nueva ley de contratos, pues bueno, ya sabemos cuál es la nueva manera de… Se está trabajando en ello y peligro que lo más importante se ha eliminado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ya está. Bueno, pues ya sabemos que en breve y por la ley de contratos. Bueno, la siguiente es, señor Mármol, en el último pleno usted volvió a citar una posible reunión para el tema de la A333, la cartera de la Angostura. Ya hace tres meses que el Grupo Popular, engañado, porque no podemos utilizar otro término, engañado por los tres portavoces del Gobierno, nos hizo…, retiramos una moción que traíamos para reclamar la A333 y la verdad es que hoy estábamos tentados de volver a traer esa moción, pero creíamos que las dos mociones que traíamos eran también importantes y lo hemos convertido en un ruego. No sé si está en el tejado del Gobierno, no sé si está en el tejado de los portavoces, pero creo que ahí se dio una palabra. Este portavoz y este grupo la aceptó y creo que no se está actuando con decoro en un asunto, porque se ha reclamado antes en el tema sanitario, no está ahora la portavoz del Partido Andalucista, se ha reclamado corporativismo, temas de corporación, nosotros lo hicimos, renunciamos a esa moción para ser corporativos, pero lo que no renunciamos es a esa moción para ser corporativos, para ser engañados y que nadie se ría de nosotros. Así que yo le informo de que si este asunto no lo abandera el ayuntamiento entero, traeremos al próximo pleno la moción que dejamos sobre la mesa y será el PP el que abandere este asunto. Además, con la gravedad de que cada vez que pase pleno tras pleno un asunto como este y se nos diga que estamos haciendo partidismo, le reconoceremos que sí, que estamos haciendo partidismo con una demanda histórica tan importante como el de la A333 y que además lo estamos haciendo porque los tres partidos que conforman el Gobierno tripartito del Ayuntamiento de Priego se rieron de nosotros y estuvieron cinco meses historiándonos. Así que les doy esa oportunidad de que para el próximo pleno este tema siga siendo un tema de corporación. No sé si tiene algo más usted o no. Sí, no, es que como llevo un rato haciendo gesticulación y mientras hablo pensaba que iba a usted a intervenir. Ah, sí, bueno, le intervengo ahora mismo. Y la última pregunta es muy sencilla. Señora Manta, ¿he querido entender en su exposición de la moción de sanidad plan reacción? ¿Qué es el plan? Pues se busca usted luego en la página, lo busca usted y saca toda la información de los pueblos que lo tienen en marcha, las cosas que están haciendo y han tenido seis años para ponerlo en marcha y no lo han hecho. Le pregunta, puede preguntar a sus compañeras por qué no lo pusieron. Perdona, pero eso se vio en la última mesa de droga, que lo dijo Miguel Ángel. Y, vamos, que yo lo conocía el plan. Como lo ha vinculado a la demanda sanitaria, he entendido que era un plan municipal. Porque es algo que creo que… Lo tienen que solicitar los ayuntamientos. Ahí está, ya hemos tenido la primera reunión para poder tenerlo. Creo que es interesante, sobre todo, para conocer y poder mejorar con el tema de población, todas las enfermedades que tiene, cómo poder mejorar los recursos, las necesidades que hay, qué recursos se tiene y qué es necesario, teniendo en cuenta además la importancia. Y creo que lo ponemos todos sobre la mesa, como el tema de la dispersión territorial, que es uno de los principales y factores que, personalmente, como alcalde, y creo que a todos aquí también, más me preocupan. Sobre todo por la cantidad de personas mayores, solas, que viven en la aldea y que superan los 80 años. Que es una cifra bastante alta. Y, en relación a lo otro, usted a mí no me tiene que dar oportunidades de nada. Absolutamente de nada. Las oportunidades de confianza las dan los vecinos, que eligen a los concejales cada cuatro años. Y vuelve usted, porque como no conoce la lealtad institucional ni la practica, vuelve usted a decir aquí otra cosa contraria a lo que pasó ese día. Ese día usted retiró la moción porque estos grupos, los tres grupos que conforman el Gobierno, tenían otra moción. Y se la íbamos a tumbar. ¿No se ría usted? Dice unos verbos que son cuanto menos totalitarios. No, no, no. Me iba usted a tumbar. Y yo hablo con uno de los que ahí tenía usted. No, 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 es que me da igual a lo que le diga. Vamos a ver. Si me deja usted hablar porque yo le he dejado a usted hablar. No, razón no. Esa es la realidad. Retiraron la moción porque sabía que presentábamos otra y se la expusimos. Y por eso se hizo un receso del Pleno. ¿Qué le quiere usted traer? Tráigala. Haga lo que le dé la gana. Usted está en la oposición para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque así es como entiende usted la oposición. Y todos los temas que antes eran de corporación y ahora no lo son. Y que cada grupo haga lo que estime conveniente, oportuno hacer. Como bien sabe, y en esa moción, se pedía no solo a la Junta de Andalucía, a la que le reclamamos, todo lo que sea necesario y todo lo que haga falta, sino que también se pedía, y no entiendo por qué no le gustaba esa parte del texto, con el tema de los incumplimientos del Gobierno de España de Mariano Rajoy con la financiación autonómica en Andalucía. Un tema que es de vital importancia. Tan de vital importancia porque se ha llegado a una situación límite que hasta el Partido Popular Andaluz ha llegado a un acuerdo en el Parlamento de Andalucía, y antes lo hemos estado hablando, para reclamar 4.000 millones de euros que son necesarios para poder financiar y prestar servicios públicos y llevar a cabo inversiones en nuestra tierra. reclamar todos, pero a todos, todo a todos. Todo a todos, porque creo que es fundamental, y especialmente en estos pueblos, en zonas de interior, y hablando y contextualizando un poco hacia dónde vamos y las circunstancias generales que existen, hacia el mirar para otro lado, con el mundo rural, que desgraciadamente cada vez es mayor por parte de las instituciones. Y las personas que vivimos aquí, nos metemos todos, queremos seguir viviendo en nuestro pueblo y queremos tener los mismos servicios que los que tienen, que viven en una grande ciudad. Porque los vecinos que vivimos en estos pueblos, que vivimos en las aldeas, también estamos financiando los aves, estamos financiando obras costosísimas de las que no nos aprovechamos, y queremos tener buenas carreteras, buenos servicios sanitarios, buenos servicios en educación, y para eso es necesario tener un buen modelo de financiación, de los que algún día podemos tener una charla largo y tendido explicando en qué consiste ese modelo de financiación y de dónde viene el dinero que consiguen las Administraciones. Creo que puede ser bastante interesante y ejemplificado. Bueno, pues ya para finalizar. Dos cuestiones. La primera, una pregunta. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la entrada del poleo, que sigue en el mismo estado? La verdad es que prácticamente está desmontada toda la entrada, parece que es bastante complicado. La última vez nos dijeron que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero no sabemos nada de las medidas tomadas. El otro día lo único que había eran dos pivotes, y no sabemos tampoco si existe un estudio de estabilidad para que continúen subiendo, como el día en el cual yo pasé y lo vi, un camión. La verdad es que puede ser objeto de un desprendimiento y que aquello sea grave, pero no tenemos ni idea, ni informes, ni nada. Si pueden informarnos sobre el tema. Sí, pues mire usted. Los técnicos municipales del ayuntamiento, al igual que los encargados del servicio de obra, han estado visitando la zona, como usted bien ha dicho, se ha acotado para que no haya un peligro ninguno. Y esta obra, ahora mismo, nosotros no podemos acometerla con nuestros recursos propios, y se está licitando para que se acometa lo más pronto posible. Le digo yo a usted, si realmente tuviéramos una extrema urgencia, que lo es peligroso, se fuera a tomar otra vía y luego se fueran a averiguar los papeles. Pero se está solucionando de la forma correcta que se debe solucionar. Siempre le vuelvo a decir que no exista riesgo ninguno. ¿Se ha realizado el informe por parte de los técnicos de la estabilidad del muro? Pues ese dato se lo tendré que preguntar mañana, se lo tendré que consultar, pero sí han estado visitando la zona y la han estado viendo. Lo único que hay son dos pivotes. Vuelvo otra vez a reiterarlo. Bueno, pues para finalizar, como decía con anterioridad, yo sí quiero hacerle un ruego en este caso al señor alcalde, porque además de alcalde, es el presidente de la corporación. Y ser el presidente de la corporación quiere decir que es el presidente de todos los grupos que se sientan en la corporación municipal, que resulta que tres conforman su gobierno y hay uno en la oposición que tiene diez concejales. Hoy la verdad es que, sinceramente, creo que el primero ha sido bastante aburrido, pero la mitad de las cosas que han pasado y que se han dicho aquí son culpas directas del presidente de la corporación. Y le voy a decir por qué. No se rían. Se lo digo, aunque usted no lo crea, no se lo estoy diciendo con segunda intención. Se lo digo porque la mayoría de las cosas que se han hablado aquí ha sido de falta total de información y de comunicación. Es cierto que en la Junta de Portavoces en muchos casos actuaba el secretario cuando yo estaba de alcaldesa, pero también es cierto que había muchísimas reuniones, muchas reuniones, muchas veces informales, para informarles a ustedes, malgrada la redundancia, de las cuestiones diarias que pasaban en el ayuntamiento. Tenemos que decir, y sobre todo porque creo que la ciudadanía tiene que saberlo, que este presidente de la corporación y alcalde no se dirige a nosotros en treinta días, ni él ni el ochenta por ciento de esta corporación municipal, a ninguno de los diez concejales que formamos el grupo de la oposición. Eso crea una situación en la cual ¿a quién le vamos a decir nosotros que han venido los vecinos de las aldeas, en este caso por un paseo, a decirnos lo de los números, si ustedes ni siquiera se dirigen a nosotros? Para nada, pero ni para saludarnos ni buenos días, señor Marmo. Es así todos los días, quiero decir. Le ruego que me dejen finalizar y después usted cierra y dice todo lo que tenga que decir. ¿Sí le parece? ¿Sí le parece? ¿No ha habido una comisión? Hace cinco o seis meses le dije, ¿por qué no tenemos la comisión de aguas que podamos hablar del tema de la empresa? O sea, yo estoy dispuesta a contar todo lo que haya del tema de la empresa, o por lo menos lo que yo conozca. O del tema del agua, cuando no había agua en la Fuente del Rey, que se lo estuvimos reiterando de forma continuada, únicamente para que pudiésemos hablar de un tema que creo que es un tema de futuro, de esta corporación, no de este municipio. De la misma manera que cuando hablábamos de la mesa de empleo, la mesa de empleo se reunió continuamente. Y en este caso mi compañero Pablo no tenía que haber hecho ninguna reunión o en una comisión informativa durante un año, y hace un año ahora no hemos tenido ningún conocimiento de lo que se estaba haciendo con el tema de la Fondo Europeo. Eso, señores, no es normal. Las comisiones que se hacen, la mayoría de ellas, son únicamente para dar cuenta. La mayoría de las cosas que ustedes publican lo vemos a través de la app de Vivir Empriego o a través de las noticias que tenemos. Absolutamente nada. Y creo que, como mínimo, y sobre todo porque la mayoría de esas comisiones que antes se hablaba, que se crearon muchísimas, muchas más de las que es posible para ningún concejal, ya no le digo de oposición, de Gobierno incluido, ninguna se ha convocado durante este año. Y todo eso evita, en muchos casos, pues que se venga un pleno a tener que reiterar las cosas que se han reiterado o que se han preguntado en este pleno. Porque son cuestiones que se pueden informar perfectamente y que a nosotros es posible que hasta le demos nuestra opinión sobre el asunto, como del caso del Pozo o de cualquier otra cuestión. Nos pregunta, nosotros le respondemos. Yo no tengo ningún problema en responderle a usted o a ustedes, de ninguna cuestión. Y se lo he dicho aquí en este pleno muchas veces, aunque usted no se lo tome en serio, se sonría, mucho antes de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Pero durante doce meses ustedes no se dirigen a nosotros. Y eso creo que lo sabe ya todo el mundo. Y eso provoca el que no haya ninguna comunicación por parte de ninguno de mis compañeros, porque es, creo, que tanto por un lado como por otro. Y usted, en este caso, no como alcalde, como presidente de la corporación, creo que es su obligación la de conseguir esta comunicación por el bien de los ciudadanos de Priego. Muchas gracias. Bueno, me parece, la verdad, una sorpresa. No esperada, porque, bueno, ese terminal, ¿no?, con ese halo de victimismo ya trasnochado que de forma, pues, permanente hacen ustedes gala. Ustedes nos saturan, nos intentan colapsar el ayuntamiento con escritos todos los días. Si hay cualquier cosa urgente, usted no puede meter un escrito que es su forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque, además, con ustedes, lamentablemente, todo hay que hacerlo por escrito. Porque lo que se habla con ustedes, una conversación privada, luego cambian totalmente lo que se les ha dicho. Y eso, no, 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 etcétera. Y hacen un uso, por eso les recuerdo tantas veces, lo de la lealtad institucional, que no la practican. Que no la practican. Y hemos visto situaciones verdaderamente bastante tristes de hasta dónde son capaces de llegar ustedes. Ustedes pueden hacer aquí esa buena voluntad, manifestar, vender, que queremos lo mejor. Cuando salen de aquí, es todo lo contrario. Intentan saturar y colapsar algunas áreas municipales. Hacen llamadas, también, a personas de temas municipales. Les toca estar en la oposición, como bien saben, y están haciendo una oposición, pero no están haciendo para nada una oposición constructiva. Si la oposición fuera constructiva, sería totalmente distinto. Porque, entre todos, sumamos más. Pero es que, por su parte, no hay ningún tipo de voluntad de sumar. Ninguno. Lo que quieren es destruir, poner piedras en el camino desde el primer día que dejaron las cosas, que la zona azul cumplía sin ningún tipo de haberle dado solución, presentando también, o prometiendo a los vecinos el día 5 de mayo, algunos escritos que salieron bastante curiosos. Y esa es la actitud que se lleva. Y, lamentablemente, por su actitud, por su forma de hacer las cosas, están ustedes ahí y se tuvo que dar un paso por parte de los tres grupos que forman actualmente el equipo de gobierno. Y, tristemente, ustedes pueden vender y exponer lo que deseen en la calle manifestar, lo que quieran que las cosas son con hecho. Y el hecho del día a día es que yo no me puedo reunir en ningún momento en una conversación privada con su portavoz. Porque su portavoz, cuando termine esa conversación, yo no tengo ningún tipo de garantía de que vaya a decir totalmente lo contrario a lo que ha estado hablando conmigo si no tenemos esa conversación grabada. Esa es lo triste de tener esa situación en la que falla la comunicación. Por eso, cuando me dicen no me llama, no, es que no lo llamo. Es cierto. Es cierto. Porque no le puedo llamar. Porque no le puedo llamar. Y ese es el clima que hay. Y también confío en el que no todos los compañeros que se sientan aquí tienen la misma actitud. Y espero y deseo, y ese es el deseo, pues que se pueda trabajar y que quien tenga algo que aportar que sea bueno para el pueblo no mire de quién, sino el fondo que es mejorar la vida de las vecinas y de los vecinos de nuestro pueblo. Así que espero también que, al igual que usted reflexiona, pues que también tome nota de esta reflexión que se ha hecho. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.